32 grados tiene la chalina puesta el doctor Nelson Castro No sé qué hacer Y el saquito debajo A ver la chalina Es muy suave Esto no es de verano Si Nelson Castro dice que es de verano es de verano Ok, es que es buena chalina de verano Y el saquito debajo tiene Y el chaleco El chalequito, perdón Pero yo casi vengo en bikini Nelson Es muy bueno, muy bueno Bueno, viste Esto es lo extravagante mío Entre tantas otras cosas Me muero ¿Cómo andan? Bien Bueno, mira, mira Esperando Estamos en la sala de parto Sí, sí, sí La luz espera Es el trago amargo Recuerden que el presidente dijo Que este es el último trago amargo Antes de empezar la reconstrucción de la Argentina Así que presidente estamos esperando Viene el trago amargo Estamos esperando, presidente Ya grabó Toto ¿Ya grabó? Sí Sí, grabó Así que está para escuchar África de Toto No Está con todo, ¿no? Sí Escuchemos África de Toto ¿No? Digamos, o sea ¿Usted vio la grabación? ¿Ya la vio? Así nos sentimos como que estamos en FM Aspen Qué bueno ¿Está convencido de las medidas, presidente? Sí, digamos, o sea, Toto sabe ¿Toto sabe? Y usted también es economista Claro Sí, sí, por eso Usted lo apuntaló ahí varias veces en el gabinete Por eso, no se adelanten Supervisó todo, ¿no? Todo, todo Está todo, ¿no? No se adelanten A las 5 de la tarde A las 5 esperamos ¿Toto o nada? Toto o nada Sí, sí, Toto Bueno, bueno Vamos por Toto Son las nuevas frases Totalmente Está buenísimo África de Toto Claro Muy bien, muy bien Entre el calor y lo que se viene Vamos a hacer África, ¿no? Mamita, mamita Ahora es muy impresionante Todos los que han tirado a ver el plan económico Yo ya leí como 15 planes económicos Sí, sí, sí Efectivamente Así que ahora Es muy impresionante Y ya en un punto dije, no Yo esto no tomo nada Porque no No vale la pena Claro, claro Y ya está No vale la pena Falta una hora nada más ¿No es cierto? Sí La vida detenida hasta las 5 ¡Ay! ¡Ay! La vida detenida Disfruten de esta hora Claro, claro, claro Dios mío Bueno, ya ¿Cómo estaba Caputo? ¿Estaba sereno cuando leía? ¿Leía con serenidad? Sí, siempre Siempre está tranquilo Mire usted Mire usted Y usted lo vio Lo aprobó Le dijo Bien, perfecto Tranquilo Sereno Más motosierra Más motosierra ¿Llevó la motosierra En la grabación la tenía o no? No, la escondió por supuesto Hay un Hay que generar Intranquilidad Muy bien, muy bien O sea, ¿qué grado de motosierrismo tiene él? Muy bien Es grado 5, grado 8 Claro, porque hay diversos tamaños Grado 1 Empecemos de a poco Claro No es grado Freddy Krueger, por ejemplo Hay que empezar de a poco A mí me dijeron que el grado motosierra de Supertoto lo sorprendió a usted mismo ¡Epa! Ah, la pelota ¿Cómo Supertoto? Ya le dicen Supertoto Sí, le dicen Supertoto ¡Qué fuerte! Me hace acordar al superministro, ¿no? Por eso le dicen Supertoto Pero habrá que ver, ¿no? Claro En términos, mirá esto, en términos reales Un presidente economista tiene menos prejuicio de que haya un ministro de Economía Sí, claro Con funciones de ministro de Economía Claro, y porque conoce, obviamente Incluso está ahora negociando con los gobernadores No se va a encargar de esos francos Claro, le dio a él, porque la plata la maneja él, ¿no? Claro, la caja Y la gran frase de este gobierno es No hay plata Ahora, cuéntenos No hay caja No hay pauta Pero vos sabés que fue la frase que Prácticamente el 70% de los diarios internacionales reprodujeron No hay plata, está en todas partes Sí, es verdad Sí, sí, sí Supertoto me dijo que agregue ¡Ay, bala! ¡No! ¡No! ¿Cómo va a ser eso? ¡No! No se pueda violento No, no, no ¿Y por qué no piensa otras frases cortas? Bueno, la otra frase corta fue El que corta, no cobra No cobra, el que corta, no cobra Nuevas frases, ahora Va a haber una moto Si cortas, cobra Claro Si cortas, cobra Pero, presidente, al final termina siendo lo mismo que hicieron todos los otros gobiernos Ajustan a la clase media Y a la clase que no labura No le tocan nada Privilegio, nada Ahí aumenta el gasto en capital humano Bueno, vamos a ver Si vos te caes del mapa Claro Sandra Petobelo te va a... Te va a levantar No, no, bueno Castel se le gustó Claro Sin ir a laburar ¿Cómo le va, Raúl? Te gustó Castel y fue por la vereda ¿Cómo le fue, Castel? Bien Muy bien, hombre Por la vereda Estamos contentos ahora de inaugurar una nueva era Claro, claro Ahora llegó el momento de joderle la vida a los peatones Es así Es el piquete con buenos modales Claro, claro A todos los peatones, manteros Toda la gente que tiene un barcito, un negocio A esa gente vamos a perjudicar ahora Tenemos que dejar libres a los automovilistas Que ya tienen la bola inflada de hace 20 años Y ahora tenemos que perjudicar directamente a las personas que se transportan a través de las veredas Las personas que van de a pie Las personas que por ahí van en bicicleta, las terrazas Exactamente Ahora, Raúl, era muy interesante ver como el comisario le explicaba Cómo podían desplazarse y usted prestaba atención Parecían noruegos Totalmente Y recortando hasta el cordón Los semáforos también Totalmente, ¿no? Increíble Cruzan con semáforos Ahora, qué increíble que sean los mismos actores Y tenemos que cruzar por la senda peatonada El piquetero estaba Por el medio de la calle, por la senda peatonada, hombre Muy bien Ahora, me pregunto, ¿no? Me pregunto seriamente Sí Usted, Hugo Moyano Sí, claro También va a empezar a tomar estos modos civilizados ¿Qué va a hacer usted? No, nosotros nos trasladamos a provincia ahora Ayer estuvimos en la jura de un nuevo líder Pero le va a hacer piquetes a Axel Kicillof ¿Y su líder, Axel Kicillof? No, la provincia de Buenos Aires va a ser el refugio La cueva El reservorio La cueva, ¿no? Claro No, las cuevas El aguantadero ¿Querés comprar? Epá, epá No tengo La guarida El aguantadero Sí, va a ser la resistencia Frente a un modelo ajuste neoliberal Ahí van a ir Los que quieran vivir, respirar Lo que es el aroma nacional y popular Van a tener que mudarse Los funcionarios ya se fueron Eso, mudate a San Martín No Vos sos de ahí Mire, Hugo Yo lo que veo Pero lo que se fueron fueron los funcionarios Yo lo que veo Paritaria libre Ninguno de los funcionarios que se va Se va a vivir a Venezuela Ni a Nicaragua Ni a Cuba Se van todos a países bastante acomodados No, no Tampoco son boludos Hace mucho que no vas a San Martín ¿Sabes qué? ¿Difícil que estás a San Martín? Está difícil Está difícil Pero ellos ¿Qué? Eso porque son blanditos ¿Blanditos? Sí A ver si yo bajo en el auto A ver si alguien se me anima Bueno Con el camión Con el camión Con el auto No Con el equipo Guarda que a todos No pasan los años Hay que pillar firme y con autoridad Claro Es lo que se vio ayer Lo que dijo ayer Viva la justicia social, carajo Claro Ese es el grito de guerra no No, no Bueno, pero escúcheme ¿Cómo lo van a plasmar? Porque ahora Escúcheme Hace un fin de año Hugo Los pobres aumentaron el gobierno De la justicia social De manera impresionante Y los trabajadores Que son pobres A pesar de trabajar 30% Bueno, pero ahora Autocrítica Ahora no podemos hablar De la herencia ¿Cómo? Ya está, un nuevo tiempo ¿Cómo la herencia? Se tiene que hacer el cargo Este muchacho que dijo Que sabía Ahora, ahora, ahora ¿Qué manera? La herencia 144% de inflación Exigimos respuesta Pero durmió la siesta Cuatro años Estos niveles de improvisación No se vieron nunca Si usted iba a comer Olivos en la cuarentena No se sabe ¿Quién es el ministro? ¿Quién está a cargo Del Banco Central? ¿Cuánto vale el dólar? Estamos en una En un momento Que no se sabe nada Como el gobierno De Alberto y Cristina Hugo No, pero había una Había cierta certeza ¿Qué había? ¿Qué certeza? ¿Qué certeza? ¿Qué certeza? ¿Qué certeza aumentaba Todos los días? ¿De que se iba a emitir? ¿De qué había certeza? ¿Había cierta certeza? ¿Qué certeza? ¿De que se denaltaba mil pesos? Había una regularidad Hugo, usted se da cuenta Ahora entramos a lo desconocido Mil pesos Sí, lo desconocido Mil pesos Usted se da cuenta Para usted lo correcto Era que el Estado Ponga los precios No Bueno, no Ahora el mercado Uy, robase pelota ¿Se acuerda cuando Fueron dos días A controlar los precios? Pues no fueron más Ya trabajaron mucho ¿Se acuerda cuando iba A controlar la góndola? Medir las góndolas Y le pasaban las planillas A tu boli Dos días Y se cansaron Igual usted Y nunca pasaba nada Estuvo durmiendo La siesta cuatro años Y se despertó ahora Muchos compañeros Terminaron con problemas Curiosos En serio Por dos días Tendiniti Para agarrar un lápiz Tendiniti Terminaron mal Y en los bloqueos No les agarra Tendiniti Por culpa de los comerciantes Que especulaban todo el tiempo No, no, no Pobres camioneros Tremendo Te escondían los productos Te los ponían arriba Abajo No, no, no Iban con las pecheras ¿Se acuerdan de las pecheras? No, tremendo ¿Eh? No, no ¿Te acordás? La Secretaría de Comercio Qué ladris Qué ladris Qué ladris Este Cuando fue Cuando lo hicieron ir a los ministros Y a los intendentes También Sí También Bueno Escúcheme Al ministro de Educación Lo mandaron Una de las cosas que están viendo En la Casa Rosada Las cosas que faltan Se robaron toalleros ¿Qué? Sí Faltan toalleros Picaporte Las puertas Sí Bueno Faltan tazas Tazas Sí Faltan tazas De hecho Me consta que Mozos tuvieron que llevar A los despachos café En vasitos de plástico Sí, sí, sí ¿En serio, Nacho? No, sí Ladris Ladris Por ejemplo La cocina La cocina fue desmantelada Sí, sí Hubo funcionarios que llegaron Y pidieron un sanguchito Sí, sí No había Y que no hay nada No hay más cocina ¿Cómo que no hay cocina? Sí, sí, sí Esos son un ataque piraña Sí, totalmente No, lo de los baños Los toalleros que faltan En los baños Quiero decir que me hago cargo Yo tengo esa talla Y ella Y esa toalla En mi casa Lo estamos disfrutando Con Nina Pelot Están limpios Están limpios Raúl Por lo menos Qué locura Sí, los tenemos Como recuerdo Claro, claro De hecho Falta un CPU En un despacho Muy importante Hubo un funcionario Que decía No anda la computadora Pensando que era Una All in one Que eran monitores Y entonces vino el de sistema Y le dice No, no Pero acá falta el CPU ¿Cómo que falta el CPU? Esto no es all in one No, no No, no Falta el CPU Es muy bueno Es muy bueno Las cosas que no Qué divino Qué dale Y la foto de la señora Villarruel Sí En el despacho También pelada la oficina Sí, claro, claro Ni un fotos le dejaron ¿Viste? Nada de nada Es tremendo Ni el fotos que juega En toda oficina pública No, no se lo llevó a usted ¿No, Raúl? No Me dio una pena Me dio ganas de donarlo Un cuadro Yo tengo un cuadro Del Che Guevara Para donarlo No, no le va a gustar Aunque sea como decoración Tengo un Stalin Hecho en origami También para donarlo No, no Ahora, Raúl ¿No se siente un poco usado? Como que el kirchnerismo Usted lo desempolva En las más difíciles Exactamente Y cuando gobierna Le dicen correte No sé Le dan alguna cosita Y... Sí Es como que lo tienen ahí Como el inviable Más inviable El inviable ¿No? Me yacan y me ponen Claro Pero qué ¿Va a poner el puestito Otra vez en Puerto Madero Raúl? Me hace acordar Cuando lo ponían Alistorti Reemplazante de Tinelli Claro Exactamente Lo ponen En la difícil Le lo ponen a ustedes Alistorti Se cansó Claro Quedó solo Margele Claro Pero qué Usted va a poner otra vez El puestito en Puerto Madero Donde Y ahora tenemos que trabajar ¿Te acordás del puestito? Tortas fritas Ahí en Puerto Madero Tenemos que trabajar Claro, claro Bien le vendría ¿No? Trabajar un poquito Vendíamos bastante Vendíamos bastante Iban los turistas En esa época Diez pecho de la torta frita Total Iban los turistas Iban los turistas Porque la pregunta clave es 500 pesos Mil pesos La pregunta clave es ¿Y no pensaron en laburar? Claro, claro ¿A usted no le atrae el trabajo a Raúl? Yo trabajo de esto Es caradura Un gatito Esto que hago es un trabajo ¿Cuántas veces por semana? ¿Qué carga horaria por semana? ¿Qué carga horaria semana? Ahora vamos a transitar Por las veredas No calles Por las veredas De la ciudad de Buenos Aires Por la senda peatonal Por la mañana Si hace mucho calor No Porque tememos que Algunos compañeros Colapsen Caigan en el cumplimiento Del deber Así que vamos a hacerlo Antes de que salga El sol Claro Muy temprano Muy temprano Levantamos tarde Así que Podríamos De 10 y media a 11 Vamos a ocupar Algunas veredas Claro, claro Si nos dejan Los senegaleses en 11 Vamos a ocupar Algunas veredas Es muy bueno Es muy bueno Ese va a ser Su carga horaria Si nos dejan Pasar algunos locales Con aire acondicionado Simplemente Vamos a hacer Actos de presencia Y vamos a decir Cuando nos pregunten ¿Qué hacen acá? Estamos mirando No venimos a comprar nada No es el trabajo Escúcheme Y el trabajo ese Es siempre presencial ¿No? Nunca miraba Se atrasó Y podemos hacer también Algunas protestas Vía Zoom ¿Cómo sería? Qué bien Claro No cortarían el tránsito Ni las veredas ¿Cómo tocan el bombo? Si ustedes En medio del streaming Quieren tomar Esa transmisión Que nosotros hacemos Vía Zoom Nos conectamos Y si ustedes Nos ceden Generosamente El espacio De Radio Rivadavia Ahí vamos a emitir Un comunicado Y vamos a decir Estamos pasando Un mal momento Estamos pasando Hambre No parece Que usted estuviera pasando Acabo de ver Que se atrasó Para las 17.30 Ah, perfecto El mensaje Veamos consejos A ver Usted Usted ministro Ex ministro Guzmán ¿Cómo empezaría El mensaje de hoy? Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Estamos en el fondo Del mar Sí Lo único Que nos queda Es resignarnos Ah La miércoles Sí Mira Qué dura No diría Sarasa Y esperar Que bueno Que después Nos elevemos Y flotemos Ajá Mire usted Qué imagen Hay que levitar Sí, sí Levitar Ah, lo suyo va por Mira Por el camino cósmico ¿Cómo comemos? Bueno Comer es una tarea Muy difícil Ajá Mire usted Mire Hay mucha gente Que lo tiene claro No me diga Que hace intermitente Ahora Como dormir Totalmente Es muy bueno Ahora imagínate Proponen el ayuno Intermitente Por tres meses Medida económica Número dos Ayuda intermitente Cada tres meses Ingerir alimentos Cada tres meses Cada tres meses Sí Está bueno Está bueno No Eso Está escuchando a Dorni Es muy bueno Es muy bueno Así que esa sería La idea ¿No es cierto? Sí Claro Sí Qué horror No Sara C. Arpido Por favor Totalmente Usted Que sea concreto En el anuncio Totalmente Que no diga Bueno Esto que nosotros Vamos a implementar Ahora Es producto De una serie De estudios Claro Micro y macro Económicos Que nos han llevado Hacia la conclusión De que debemos Tener Ajustadas Las variables Para que esto No se desmadre Que sea concreto Para veamos Cómo lo haría Cómo lo haría Caballo Doctor Caballo ¿Cómo empezaría El mensaje usted? Bueno Previamente Necesitamos De un herman González Así que El que hable ahora Sabe que solamente Tiene tres meses Por delante Se va Hasta inmolar A Lobonzo Y después Posiblemente De ahí Despeguemos Viene usted Pero primero Viene un sablazo Importante Y después de eso Vamos a crecer ¿Usted estaría dispuesto? No No Después de Toto Puede ser Ah después Ahora no Ahora ni en pedo Un piola bárbaro Bueno Pará Y usted Ex ministro Massa Sí claro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no tengo nada que ver ¿Cómo? Me hubieran votado Usted ya se anunció todo ¿Cómo que no? Usted dejó la bomba Bueno Ya pasó Ya pasó Claramente Usted instaló la bomba Los cablecitos Todo Todo Bueno 20% puede ser la inflación de diciembre Bueno Gracias por todo Bueno Bueno No Del 10 en adelante No Pero hasta el 10 fue todo suyo No, no, no ¿Sí? No, no Pero ¿Cómo no? No, no La inflación de diciembre va a ser también suya Desde el balotaje en adelante El plan Platita Yo dije claramente cuando perdí el balotaje Ahora es responsabilidad del presidente Y la de noviembre fue la más alta de todas sus cuestiones El último mes Se tendrá que hacer cargo Macri Tremendo Milley Que quisieron ganar No, ahora se cargó de algo Yo lo lamento ¿Sabés qué? Ahora seguro todos van a empezar a Peromasa No Claro Buena idea Lo veo difícil Buena idea de la Peromasa Sí, sí, claro Qué bueno Dio la idea Tiene razón Tiene razón Ahora van a empezar todos a Peromasa Pero sí, sí Fue para tener su gestión en la economía Me hubieran votado ¿Para qué? ¿Para que agravara? Y hoy No iban a tener esta zozobra que hay No, si tuvimos un año y medio de zozobra con usted Pero si fue desastre su gestión No, fue malo El plan Platita Todas las barbaridades que hicieron ¿Qué contó? ¿140% de inflación? Más o menos se estaba controlada Una bomba dejó Más o menos Y la reventó con el plan Platita de las generales Bueno, pero tenías pesos en los bolsillos ¿Sí o no? No valían nada No valían nada Contestame El hiperinflacionario Bueno, ahora lo reivindican Bueno, el hiperinflacionario también lo siento a usted también Lo lamento, chiquis ¿Qué chiquis? Totalmente Para a la chica hay que preguntar Vamos, Mirta Vamos, Mirta ¿Cómo encarar este momento comunicacional? ¿Cómo está? Hola, hola ¿Cómo está? ¿Cómo anda, Mirta? Muy bien, muy bien Hemos vivido momentos difíciles Yo recuerdo la crisis del 30 No La crisis del 30 ¿La vivió? ¿La padeció? No, no, no Ya estaba en el secundario Usted no había nacido en el El crack del 29 En el secundario estaba Sí Bueno, sí Fue tremendo eso Ya tenía 10 años Pero usted estaba cuando Era de la época del Gran Gatsby Claro, totalmente Pero usted Estaba cuando el otro día El presidente citó a Roca Aquella frase Usted estaba ya en esa época con Roca Sí, claro Qué grande ¿Lo conoció a Roca? Sí, sí ¿A Roca Julio Argentino? Sí Y después al hijo también También a Julito Del pacto Roca-Runzim A Julito Sí, sí, sí También, querido Impresionante Sí ¿Y cómo era Roca? Sí Con Roca fuimos a la campaña del desierto Y usted iba maquillada, ¿no? Eran muy violentos los hijos Sí, sí, sí Eran muy violentos Claro Claro Aparte usted monísima Claro Era como la cautiva No van a responder Claro No van a responder Es así Y ya filmaba Sí ¿Quién cree que le dictó a Félix Luna Soy Roca? No En forma de novela Es tremendo Sí, querido Y ahora ¿Qué novela vas a hacer, Mirta? Pobres mis tataranietos Claro, claro, claro ¿Qué país le dejamos, no? Usted vivió ese esplendor ¿No es cierto? No van a ver un país juzgante Yo sí Yo sí Yo sí ¿Y a quién le dictarías una novela? Porque por ahí puedes Ya que le dictaste No, yo no tengo todo acá Claro, claro Se van muriendo los testigos Se van de gira Y la chiqui queda Así que Hay que ejercitar la memoria Como me dijo Facundo Manes Sí Me acuerdo en el momento de la cuarentena Me dijo Trabaje, señora Claro, claro, claro Muy buen consejo Hacía la claringrilla Todos los días Todos los días Todos los días Hacíamos la simulación del programa En ese momento ¿Ah, sí? Sí Que invitaba gente A una mesa Sí, por WhatsApp Lo hacíamos con Beroutis Me muero Con Tete Custarón Yo me mantenía activa Hacía como el programa Y se maquillaba Todo como para el programa Todo Porque hay que ser gánico, querido Ay, gánico, claro Nunca hay que quedarse en la cama Es un consejo para el ministro Toto Hay que levantarse Todas las mañanas Mirarse al espejo Agradecer Maquillarse Peinarse Fenomenal Lavarse los dientes Y salir Todo gánico Yo lo hacía En ese momento A pesar de que Carla Bisotti decía No hay que cantar No hay que bailar Se acuerda Se acuerda No hay que reírse Porque eso contagia el coronavirus Nos quisieron desmoralizar Nos quisieron destruir anímicamente Y yo no me lo permití Muy bien Mientras ellos estaban Muy bien ¿Te joda? Muy bien ¿Por qué hay que decir esto, querido? Cuando estuvieron de joda Ahí en la Quinta de Olivos Yo estuve viendo una entrevista Que hizo ahora hace poco Alberto Fernández Él dijo Claro Era como una especie De casa rosada Claro, claro Había mucha gente Claro En la Quinta de Olivos Claro, claro Entonces Digo, asesorado por los infectólogos ¿Qué nos estaban ocultando? Claro, claro Porque no creo que las personas Claro, claro No, pero querida Más allá de la joda No creo que las personas Que vayan ahí A la Quinta de Olivos Arriesguen su vida Claro, claro Evidentemente Algo nos estaban ocultando O estaban inoculados antes O no era tan grave Muy bueno Algo nos ocultaban Muy bueno Porque después los infectólogos Nos asustaban por televisión No salgan, no corran No hagan nada Bueno, querido Algo nos ocultaron Señores Mirta investiga Totalmente Muy buena ¿Dónde está el expresidente? ¿Está acá? ¿O se fue a España? ¿Ya se fugó? ¿Está acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todavía Todavía Señora Patricia Bullrich ¿Por qué no lo mete de preso? Está bastante molesto Está que lo detengan La justicia Que lo detengan Bueno, querido Que lo detengan Por todo el daño que hizo Pero tiene que ser la justicia Deténganlo Bueno, no importa La justicia soy yo, querido Yo dictamino Este señor no puede salir del país Se tiene que quedar acá Y rendir cuentas Debería quedarse acá Está la Corte Suprema Y Mirta Suprema Muy buena Espectacular Estoy por encima de todo Espectacular Estoy más allá del mal Y del mal Como nuestra reina madre Totalmente Totalmente Si yo lo digo Pum Se hace, claro Que se concrete Pum, pum, pum No puede ser Totalmente A lo Patricia Bullrich ¿Por qué está enojado, querido? Está enojado porque Cerruti Ayer lo contamos acá Designó Bueno Renovó el contrato De su equipo de redes Ah, mira Por 6 meses Por 180 días Qué locura Y en la designación Incluyó Claro Al fotógrafo del presidente Sí Al que se había sumado El equipo de Víctor Boulle En realidad Que desplazó a Boulle En definitiva Al que estuvo durante 4 años Junto a Alberto Fernández Claro Y cuando sacó esa resolución Dicen Dicen que el presidente El expresidente dijo Sí, sí, sí Que lo había metido Cerruti A este fotógrafo Y que había quedado Como que él le había renovado El contrato Cuando su intención Nunca fue renovarle Ese contrato Mira, qué cosa Es decir, le acusa a Cerruti De haberle renovado El contrato a su fotógrafo En el mismo decreto Con el que le renovó A su equipo Para qué Para que todos Estemos diciendo El fotógrafo del presidente Le renovaron el contrato 6 meses Y no el equipo De Cerruti Hay una cosa Que La interna bárbara Alberto Fernández Había sido jefe de gabinete Sí, claro Cristina Sabía que Víctor Boulle Era históricamente El fotógrafo Sí, claro Que lo sabe Entonces sacarlo De su lugar Una calaña Absolutamente Además preocuparse por esto Lamentable De lo peor Preocuparse por La firma De ese decreto Evidentemente Hasta su propia vocera Después de firmar El decreto Para tener custodia Tremendo Qué vergüenza Muy enojado Le escribió a un periodista Que no le contestaba Hace mucho tiempo Que jamás Que en el último año No Lo ignoró Le hizo preguntas periodísticas Nunca le contestó La recriminó La recriminó por eso Mira qué va Y dijo no Esta fue Sarruti Es que va Qué tremendo Qué tremendo Bueno Culfas ahora Es que también tuvo ¿Te acordás cuando no? Culfas afuera Culfas ¿Te acuerdas? Culfas Culfas Sí Aquel discurso Sí Se mandó el WhatsApp Sí Totalmente Y no habló más ¿Se acuerdan? Fui a ir a la justicia A presentar pruebas Rápidamente Ahí empezó la debacle Sí, claro Claro Cuando se tiraban Con el gasoducto Por la cabeza ¿Se acuerdan? Mamita Qué momento De acuerdo de Culfas ¿Quién lo destrabó? ¿Quién lo destrabó al gasoducto? Sí, sí Masa Hola, gracias Hola, ¿cómo estás? Gracias por reconocerlo Escúcheme ¿Lo vio Scioli el otro día? ¿Lo vio Scioli? No Ah, mire Qué curioso Vos sabés que Prefiero ahorrarme Ciertas imágenes ¿En serio? Ah, mirá Que me revuelven el estómago ¿En serio? Hay algo que me da asco ¿Qué cosa? La traición El camaleonismo Justo a usted Justo a usted ¿Qué camaleonismo? Me da repulsión Justo a usted Justo a usted Mamita Estaba feliz ahí en el color La vio a Mirta Como estaba Scioli Ahora cuando le invite un día Lo puede invitar un día Y le diga a Daniel Ahora finalmente Estás del lado del bien Claro Muy bueno Mirta, tenés que invitarla a Karina Sí, claro, claro, claro ¿A la gran hermana? A la gran hermana Muy bien Muy bien Muy bien Si no le conocemos la voz Totalmente Por eso, una mesa solo con ella Solo con Karina Una comida de mujeres Sí, muy bien Muy bien Buena idea Buena idea Para hablar de todo Sí Muy bien Hay bastantes mujeres en este camino Sí, claro Y tienen muy buena imagen Petovelo La licenciada Petovelo Mondino Mujeres Fuertes Patricia Bullrich Patricia Bullrich También Victoria Villarroel Habla en japonés Mira que habla en japonés Mira que bien Muy bien Muy bien ¿Quién más? Marcela Pagano Claro, diputada Diputada Pero no, en el gobierno ¿Sabe por qué estudió japonés? No, no lo sé Así que interesante ¿Será bienismo en japonés? Ponerlo Totalmente Porque viste que habla realmente Sí, sí Hay gente que le pegó a aprender chino Ya hace unos años Sí, claro, claro, claro Yo lo intenté y tiré la toalla Cuando tuve que empezar a escribir Bueno, ahora el presidente Le tuvo que escribir a Xi Jinping Claro, vio, cambió Y sí, vio, y sí Real política También es muy difícil Le puso, querido comunista de mierda Por favor, el swap ¿No? Show me the money ¿Cómo se dice en chino show me the money? Sí, sí, anda, anda a saberlo Taca, taca Es así Ahora somos todos pragmáticos Escúcheme, taca, taca Es un lenguaje universal, ¿eh? Sí Se entiende ahí Se entiende todo, ¿eh? Qué cosa Realmente, ¿no? Qué impresionante Ahora necesitamos del mundo Claro, claro El mundo necesita de nosotros Muy bueno, esa frase Necesitamos del mundo, chicos ¿Usted cree que el mundo necesita de nosotros? Sí, necesita nuestros alimentos Claro, claro Sí, eso es cierto Nuestro talento Eso es cierto Lo dicen las grandes potencias Sí, totalmente Ustedes tienen todo lo que necesitamos Tenemos los cuatro climas Los cuatro de Córdoba Sí Todo Santiago, ¿cómo estás esperando el anuncio del Ministro de Economía? Ay, Dios mío Ay, tengo que bajar la ansiedad No parece que estuvieras ansioso Faltan 45 minutos para que se difunda el mensaje Cinco y cuarto de la tarde está previsto No aguanto En serio Que se pase el mensaje Es un mensaje cortito ¿Y qué haces cuando estás ansioso? ¿Comés chocolates? Ah, te comés helado Claro, claro ¿Qué haces? Es buena la pregunta Trato de tener sexo ¡Ah! De descargar Eh, mamita, qué confesión Qué sorprendente Qué confesión En cualquier momento del día De leer el Kamasutra Mirá vos Bueno, pero... Pero tiene raíz filosófica Tener sexo, dijo, no leerlo Claro Bueno, es que es una cuestión de vida Claro, mirá El sexo es vida Muy bien Ahí tenés Muy bien, muy bien Santiago, muy bien No sean tan mojigatos Eso Muy bien No sean tan mojigatos Mirá, acaba de informar Diana Mondino, la canciller Que hay muertos que cobran plata Sí, sí, sí Oh, qué novedad Tan grande Son unos vivos bárbaros, en realidad Totalmente finitos Yo les quiero decir Señores Ya no son más panelistas Ahora ¡Esa! Llegó el momento del año Muy bueno Muy bien, Santiago ¿Cómo estás, Santiago? Como me decía un tío Cuando yo iba a los bailes ¿Qué te decían? Yo le decía Pude estar con una chica ¿Ah, sí? Sí Sí, bailamos un lento Sí Mi tío me decía Bueno, pibe Menos franela y más acción ¡Oh, tremendo tu tío, Santiago! Tremendo, tremendo Bueno, Carlos ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Sabés lo que me decían? ¿Qué te decían? Al final La pusiste No me hagas reír Claro Su tío es morango Bueno No estaban deconstruidos En esa época Escúchame Yo creo que Te juro Te juro Creo que le preguntás A alguien Dios Si hay muertos Que cobran plata Les te dicen Que ven Nosotros logramos La resurrección Te juro Es así Es muy bueno Es así El peronismo El peronismo es así Te dice que ellos descubrieran La resurrección No des idea ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Cómo andan, queridos colegas? ¿Cómo están? Muy bien ¿Qué podés anticipar? Claro Claro Vos que sabés todo Vaselina No Adermicina Todos esos puntos Es todo lo que puedo decir Carlos Es así Por unos meses Vamos a estar Parados No vamos a poder Sentarnos Así Es muy fuerte Preferible que sea ahora Antes de la fiesta Claro, claro Así llegás a la fiesta Ya empomado Entregado Increíble, Carlos Increíble, increíble Lo lamento por Papá Noel Claro Vos pensás que lo va a afectar Y va a adelgazar Como mínimo Sí, sí, claro Claro, sí Bueno, gracias Carmen Dice Carmen Vecchio Bien Dice Amo al personaje de Guzmán Bien, muy bueno Nunca dejo de reír con él Gracias Carlos Y a todo el equipo Por las risas de cada día Bien Luigi También nos manda saludos Susana También nos manda saludos Aminta También dice Sos todo lo que está bien Carlos Qué bueno Merecemos tenerte Todos los días al aire Incluidos los fines de semana Bueno, tanto no Pero tiene que descansar Claro, claro Bueno, si pasa pasa Tiene una vida Puede ser Que va los domingos De 9 a 12 Muy bueno Gran programa ¿Se mantiene? Sí, se mantiene No sé Se mantiene Sí, vamos, vamos Hay que ver Adrián Dimanzo Dice Xi Jinping Dijo Si quieren taca-taca Primero fuki-fuki Claro Hola Carlos Dice Santiago En menos de una hora El ministro Caputo O Caput Sí Le explicará A los argentinos El verdadero significado De la palabra carajo Viva la libertad La Marque Viva la libertad Leblanc Viva la liposucción Del Estado No, por favor Bueno, gracias Graciela Díaz También dice Un gran abrazo Te sigo siempre Carlos Patry Bender Dice Que disfruta el pase Que genio Te quiero Adriana Lucila Rossi Desde Villa Carlos Paz Hernán Ariel Coria Dice Eh ¿Quieren saber cómo Le doy ¿Qué? Caramba, caramba Cuidado, cuidado No, no No, no Cuidado Así es porque Está editando Él que nunca edita Así que imaginate Lo que debe ser ese chiste Claro No, es un chiste No, no sé No, para otro horario Resulta que Castells Ahora se pone A vender bolas de frailes Ajá, mira Ahí en Puerto Madero Y rosquitas Y rosquitas Unas rosquitas Van Y otras Bolas de frailes Vienen Claro Todo el tiempo Mucha producción Claro, mira Vamos a producir Qué bueno Una atrás de la otra Sí Claro Unos turistas Piden bolas de frailes Sí Comen una Raúl dice Esta bola de frailes Esta es como Rara Sí Bueno, dice Raúl Tome otra Raúl Esta bola de frailes También está como Rara Ay El calor De repente llega El ayudante de Castell Le dice Lo que pasa Es que la receta Es secreta Ay Qué cosa No les voy a decir Cómo la hacemos Claro Tengo Cuidado Sí Castell interrumpe Y dice Efectivamente Y quieren saber Cómo hago las rosquitas No 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 nos digan No lo expliquemos No Walter también nos manda Un saludo De Mar del Plata Sí, sí Dale Sigamos Sigamos Dice Evoquemos también Al espíritu de Don Álvaro Al Zogara Claro, claro Imprescindible Sí, claro Sí Acá las Mabeles Uruguayas Sí Ay, las Mabeles Si quieren Traducimos el manual Para encender la motosierra Señor presidente Milei Proceda Epa Pero están del otro lado Del ruido Claro, claro Valentina también Nos manda saludos Desde Mendoza Hugo Lombardi Buenas tardes Genios Sí Vieron cómo le dicen A Milei Hijo único Porque cuando le preguntan Por la plata Dice No tengo hermano Me gusta Está bueno Hola Carlos Dice Abrazo enorme El 6 de Enero Nos vemos en el Politeama Sí, claro Sin falta Por supuesto Quisiera que le preguntes a Castel Si se hacen cargo del incendio Ahí cerca del minuto Al lado Al lado Al lado Osvaldo desde Ituzahingó Bien Nicanor Fernández Dice Hello Maravillosos Y maravillosas Del pase Ay, gracias No me pierdo uno Ahora me río Con más ganas aún Los escucho Desde la Patagonia Laura Comoglio Dice Hola Carlos Estamos esperando Por favor Acá desde Ushuaia Que en algún momento Aparezca el vocero Adorni Claro, claro Va a ser personaje Claro y sí Andá preparándolo Andá preparándolo No es fácil No, no 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 Pero guarda Que guarda Yo le digo al querido compañero Guarda que no se termine Transformando en un Capitanich O en una Cerruti Que no terminan diciendo Nada No, no Es peligroso Que él se presente A las 8 de la mañana A decir Lo que dijo Sin un claro Mensaje Es ¿A qué te referís? A lo que estoy diciendo Cris Que se presentó A las 8 de la mañana Y que no dijo No dijo absolutamente nada Nuevo a lo que habían dicho El día anterior No dijo nada No dijo nada Y se le hizo preguntas Y no tenía respuestas Entonces Si no tenés respuestas Para dar Mejor no te presentes Y no te expongas Porque cuando tengas que Dar explicaciones Realmente importantes Tal vez Vas a Vas a perder efecto Sí Lo tapamos con diario Bueno Bien Un abrazo para Emiliano Que nos escucha también A Pedro desde Mar del Plata Dice Para los anuncios de hoy Te mando un albamonte De la suerte Subido arriba de un elefante Albamonte ¿Te acuerdas? La UCD Vintage Pepe Gil Vidal también Dice Cómo me gustaría Ser columnista De Jaime Bailey Se ve que tiene fantasía Pepe Gil Vidal Guarda Pepe Guarda Pepe No le des la idea a Jaime Guarda que practica Karate Por eso Pepe es muy bueno Por eso Que no le des la idea a Jaime No Mandale un saludo a Jaime A Pepe Gil Vidal Un gran abrazo Pepe Mira Me gusta Porque es un señor mayor Interesante ¿Qué estás diciendo? Pues se ha jubilado Por Dios No está activo Pero siguen No Está activo No Está trabajando en la CNN Está trabajando en el No está activo Pepe Me gusta que sea activo Canalé Compañero ¿Qué dices? ¿Qué dices? Estuvo al aire hasta recién Por favor Ya está Tremendo lo tuyo Jaime Por favor Bueno Vamos Eduardo Saraki Dice No Está muy fuerte ¿Pero qué les pasa? La ansiedad de las medidas Que está como encendido Cuidado ¿Qué onda? Es muy fuerte Sí, cuidado Para que se asuste Carlos Mirá Dale, dale Uno más de salón Uno más de salón Uno más de salón Dice ¿Y cómo conoció a su esposo? Y yo trabajaba en una farmacia Y vino a pedir condones talla XXXXXXL Ah, la peor Después de la boda me di cuenta que era tartamudo No 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 Es una sola persona Me da confusión Fuori dentro de ti No